¿Cómo se inauguró la tienda Traman? Se inauguró la tienda Traman, que es una de las primeras tiendas que cuenta con marca Tucumán como tienda, como aval de calidad y de denominación de origen de nuestra provincia, que es un otorgamiento gratuito que nos identifica como tucumanos y que nos representa a nivel nacional e internacional en todo lo que respecta a lo que es la producción de la provincia. Cada institución, empresa o emprendedor tiene que pasar por un análisis de calidad tiene que presentar cierta documentación, traer sus productos, detallarnos hace cuánto tiempo que está en el mercado, si participó en ferias nacionales o internacionales y hay un comité especializado que se dedica a estudiar todos los casos para corroborar y certificar que el producto por un lado es tucumano y por otro lado que simboliza la calidad de nuestra producción local. La idea de esta tienda es que el público tucumano pueda conocer lo que nosotros hacemos y que la gente empiece a valorar y conocer el diseño autor en la provincia. Acá tenés indumentaria, tenés joyería, tenés iluminación, mobiliario, accesorios y objetos. El apoyo que tiene el sector diseño por el IDEP creo que es único en el país. La idea es fortalecer el sector dentro de la provincia, que el tucumano se dé cuenta de la enorme variedad que tiene para elegir a la vuelta de su casa. Muchos de los productos que se están exponiendo hoy en las tiendas tucumanas han tenido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entonces estamos tratando por un lado de que todos los tucumanos tengamos la posibilidad de acceder a eso y valoricemos lo que se hace acá. ¡Gracias!